La pasada edición de la Feria Vendibérica 2015 contó con la participación de la División de Vending de Grupo Azcoyen. El Grupo Azcoyen es referente en el diseño, fabricación y comercialización de soluciones tecnológicas para medios de pago, máquinas expendedoras y sistemas de seguridad y control de accesos. Los profesionales que se acercaron por el stand pudieron conocer, de primera mano, las principales novedades que presenta Azcoyen, destacando sobre todo las pertenecientes a la innovación. Con la aplicación Baton Barista App, el usuario puede personalizar y pedir todo tipo de bebidas calientes directamente desde el smartphone del usuario. Esta aplicación promete incrementar la fidelidad y satisfacción de los consumidores, así como aumentar el número de servicios de café e ingresos para el operador. Con la colaboración de Icon Multimedia y la tecnología de Intel, Azcoyen Vending presentó también Novara 2.0, una máquina de vending inteligente, accesible y fácil de gestionar. Con el objetivo de mejorar la rentabilidad y aumentar las ventas de la máquina, la plataforma está diseñada para gestionar contenidos con distintos niveles de funcionalidad. Otra de las novedades presentadas en la feria fue el teclado Touch para máquinas de snacks. Este teclado con tecnología Touch y con una botonera de 7 pulgadas está retroiluminado y dota a las máquinas de una estética mucho más atractiva. Vendiberica 2015 fue el lugar elegido por Azcoyen Vending para presentar el nuevo sistema de extracción por cintas de Azcoyen para máquinas de snack, que permite incrementar en un 15% la capacidad de las latas y botellas, mejorando la autonomía de las máquinas y optimizando la gestión de rutas. Azcoyen, que sigue apostando fuertemente por la innovación, siempre está en el lugar adecuado en el momento oportuno. ¡Gracias!